¿Cuánto tiempo tenemos evadiendo el derecho de las mujeres, esgrimiéndonos y escudándonos en el Código Penal, metiendo a Cusco con el Código Penal? Son culpables porque no lo quieren apoyar, porque ponen en juego la seguridad jurídica pública porque están como mujeres exigiendo cosas que no proceden. Yo soy católica, yo soy mujer, creo en la Constitución, me da mucha pena oír cómo juegan con el artículo 37 y con el 38 que habla de la dignidad humana. Me crié en una clínica y vi lo que es un ataque de clan, y vi casos de incesto. Hace unos meses hablé con la encargada de la no violencia intrafamiliar en Puerto Plata, que trasladaba a una niña de un embarazo de siete meses, y ella le decía, ¿qué va a hacer este niño mío producto de un incesto? Dios es tan grande que en el camino perdió la criatura y todavía quieren rechazar las tres causales. Ni las mujeres hemos manejado bien las tres causales porque este útero mío no funciona sin un espermatozoide, no es mío solo, es de mi familia, es de todos. Y la iglesia no tiene calidad, ninguna. Muchos no saben lo que es eso. Muchos no han sentido lo que es dar a luz, lo que es coger un bebé en los brazos. Y las que pueden, van para afuera y se hacen el aborto allá. Esas sí pueden. Entonces, qué pena me da que no nos puedan acompañar. Aquí hay muchos médicos que saben lo que sucede y el trauma que se queda en un niño. Ah, que muy bien se puede ir a Conani, que muy bien se puede ir a un albergue. Ese niño se va a preguntar de qué yo nací, quién soy. Pero eso no importa. Eso no importa. Yo nunca he sido hipócrita. Siempre me he regido por Dios y por mis principios y mis valores. Fui a una convocatoria a la Universidad Católica Madre Maestra y vinieron dos individuos de Argentina que escribieron un libro y dijeron que hasta el Che de Bajara era homosexual. Y acabaron con todo el mundo aquí y que había una corriente mundial para promover antivalores. Yo no creo en los antivalores. Yo soy amiga de los homosexuales. Hasta el Papa ha dicho ahora yo no creo en el matrimonio de los dos sexos. Yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero de ninguna manera van a coger de excusa para hoy quitarle el derecho a una mujer a decir yo voy a interrumpir un embarazo. Porque fui producto de una violación que tiene que ir a comprobarse a la Fiscalía, a la Justicia, a los organismos calificados. Y yo era orgullosa porque pertenecía a un lugar que dijo que creía en las causales. Ya no, yo sí sigo creyendo. Creo en las tres causales, me perdonan, soy amiga del obispo y muchos curas creen en las tres causales. Lo que pasa es que no pueden hablar. Yo sí puedo hablar. A mí me eligieron y me dieron el peso de mi provincia aquí y nadie me va a meter miedo. Nadie. Porque soy una mujer humilde, creyente y agradezco a Dios hoy la salud de mi hija. Pero nadie me va a meter cuco. Ni va a decir que no van a votar por mí. Y si Dios quiere seré nueva vez. Si no, que conté que mi voto es negativo y estoy de acuerdo con el Código Penal. Repito que no me hablen de arroz con mango porque aquí aprobamos el Código Procesal Penal antes que el Código Penal. Así que no hay ninguna prisa. Vítame despacio que tengo prisa. Pero como eso va a recausar el problema vamos a sacarla de ahí para ver cómo a esa mujer la empujamos para allá. ¿Somos iguales? ¿Somos iguales? ¿Seguimos siendo iguales? No. Ahora yo me siento igual y me he hecho con cualquiera. Con cualquier hombre. Como un individuo con gente pensante con fuerza y capacidad y con entusiasmo entre las piernas para pelear con cualquiera. Muchas gracias, presidente.